Ando lejos de mi patria, lejos de mi madrecita Porque yo vengue a mi padre, y hoy me busca la justicia Andando yo de parranda, cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre, lo acababan de matar Yo no se como mi madre, vio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado, Luis Martínez la campana Yo salí casi llorando, a buscar a aquel cobarde Con la pistola en la mano, para vengar a mi padre Le tiré por la ventana, le pegué cuatro balazos El primero en la cabeza, y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero, y te a dar a Colorado Solo Dios y yo sabemos, los trabajos que he pasado Ayer recibí una carta, de mi México querido Diciéndome que mi madre, también había fallecido Descansen en paz mis padres, yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia, de los hombres y del cielo Mucho amor Cuatro mil pasas, tan solo hay un rato ру que raro, del ranchito que era mío, ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está, los potreros están sin ganar, toditito se acabó, ay, 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 y ya no hay palomas, ni flores ni aromas, todo se acabó, me prestarás tus ojos, bolera, los llevo en el alma, que miren allá, los escojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está, y arriba la puerta de carros, que también hacía y de copas. Música Cuatro mil pas que tanto quería, pues mi madre las cuidaba, ay, 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 Los piones guerrieros, toditos se fueron y nadie quedó Y por eso estoy triste morena, por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar Voy a alegrarme al estilo Sinaloa, con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola, para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido, y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido, un vagabundo que vive del placer Soy el arranque que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Y pa' qué quiero el dinero, mi cano, si soy peón que minero Y hay león mi compa Raúl Nelsa, y a mi gran amigo esto arriba ¡Cierro! 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 En Escuinapa jugué con dos amores Y en el Rosario la vida disfruté En Azatán aumentaron mis pasiones En Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchis Pero el pasado la suerte me cambió Y aunque en los mochis no tuve ni un cariño Todo por lo guapo amores me brindó Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer En las redes de gobierno Se ha enredado un tiburón El Pacífico y sus playas De esos pares será el rey Y en la perla tapatía Le ha echado el guante de la ley Y va a ser el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado sea el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus cantores Porque lo dejaron libre O en otras ocasiones Mando le dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación Tu altura estoy seguro Que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeré matrero Sin cabeza pareja Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores ¡Ánimo, compadre, Julio! ¡Ánimo, compadre, Julio! ¡Ánimo, compadre, Julio! Cuántos jilgueros y cenzón Te veo pasar Pero qué triste Cantan esas abecillas Van a Chihuahua Lloran sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que villanoerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Y en olvidado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente General Canta en jilgueros y se ensontre sin parar Y que sus trinos se oigan en la serrana Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloran conmigo por aquel Francisco Villar Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Siento en mi pecho un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Podía calmar ese mi sufrimiento Porque la ingrata que yo más amo No me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo Y ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Y puro pa' adelante compadre Gavino Y no se me agüite compadre Marcos Santana Puro Mazatlán Sinaloa mi amigo Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Que si me quiere y si me quiere Goza, goza, goza la vida, gozala Goza, goza, goza la vida, gozala Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Por eso bailando y cantando, bailando y cantando Por eso baila, esta alegre cumbia Deja tus problemas, hay que disfrutar Por eso canta, al son de la banda Olvida tus penas, vamos a gozar ¿Qué tal, mi gente preciosa de México? Los Unidos Digo Flores y su banda Goza, goza, goza la vida, gozala Goza, goza, goza la vida, gózala Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Por eso baila, esta ley le come Deja tus problemas, hay que disfrutar Por eso canta, al son de la banda Por mirar tus penas, vamos a gozar Bailando y cantando, bailando y cantando Fui soldado de Francisco Villa De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ay, ay, ay Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa Allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, 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 ay Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevo grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Y al morir de dolor relincheaba Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados Que yo fui mayor Música A todas horas mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho Te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Pero usted Se van a hacer el cielo Pa' que este amor Y lo bendiga Dios A todas horas mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi amor Y la dueña de mi vida entera Y la dueña de mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor Ahora comprendo que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho Cerca del pecho Te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Sus suspiros Sus suspiros Se van hasta el cielo Pa' que este amor Y lo bendiga Dios Pa' que este amor Y lo bendiga Dios Vivo en el centro de mi corazón Pa' decirte amorcito No te andes alborotando No te andes con otras yendo Ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene La vida que te andas dando Por ahí andas platicando Que por tu amor no me siento Pero estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que se tenía Todo se lo llevó el viento Conpromiso no tenemos A medio ni con la ley Pues como dice el cantar Sale el vino del baguette Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos Muy lejos Te vas por tu mero gusto Se van las aguas Tietitas Que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje En avión al Acapulco Compromiso no tenemos Antes de unir con la ley Pues como dice el cantar Sale el vino del baguette Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Así no lo llevó el viento No lo llevó el día No lo llevó el día No lo llevó el viento Que dejan tanto producto No lo llevó el día Es unir con tu rey En el lugar Es unir con tu rey Ese capricho va a ser tu ruina, le dice Adriano a su hermano No te apasiones, no te apasiones, sé que eso te está pasando El Tano Silva trae a una rubia, que era una piedra preciosa De cuerpo suelto y mirada altiva, y la quería ser su esposa Adriano a su hermano la conocía, y le vivía reprochando Las hembras bellas suelen ser falsas, te lo presenté en mi Tano Pero es tranquilo, le contestaban, justificando a su amada La quiero mucho, porque es muy linda, y estoy seguro que me ama Adriano quería mucho a mi Tano, y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía, y nomás movió la cabeza Lo dejó al tiempo, que es buen amigo, no había pasado ni el año El que mi Tano, debía dos muertes, a causa del desengamio Ahora está preso, y desde Guasaben, da la razón a su hermano Mató a la ingrata, que tanto amaban, y al que le estaba ganando ¡Ay amor! ¡Y el Julio Preciado, mi cara! ¡Y los 6 de la banda, mi amigo! ¡Espero cuando el plan Sinaloa aparece! Ahora ponerme en paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida ¡Ay qué esperanza, mi amigo! Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar ¡Y puro que sí, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Y puro Sinaloa, pariente! ¡Eh! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar En las puertas de un potrero Una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo Por muertos los van dejando El caporal y a dos hombres De un carro iban disparando La placa es de California Según cuenta el caporal Es el rebello, una seta 321 es el final El carro es rojo con blanco Y es Lincoln Continental Don Guillermo cayó muerto Manuelito malherido Bañado en sangre le dijo El pleito no está perdido Te juro voy a vengarte Voy a hacerlo si es que vivo En la sierra de Nevada Fue por el mes de febrero Se esconden los criminales En un rancho ganadero El crimen fue allí en Chihuahua Corrieron al extranjero En el rancho de Nogales Como a las once del día Adentro de unos corrales A balazos se batean Manuel ya vengo a su padre Su juramento cumplía Adiós don Guillermo Torres Un mal reparto no hiciste No hay enemigo pequeño Eso muy tarde lo dice Manuel después inocente Mira donde lo metiste Amigos Amigos Tuve una novia A la edad de catorce años Era muy joven Me faltaba la experiencia Ella me dijo Señor le tengo vergüenza Vaya si hoy venga mañana Pa decirle la verdad El señor tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Y aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente balomita y vente Acurrucate a dormir Música El señor tiene Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Las tiene sobredoradas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente balomita y vente Acurrucate a dormir No quería decir quién soy Pero es típico Soy el mimoso Qué chulano Reclámale a ella Dile por qué se robó tu corazón Porque ha pagado con dolor Al desamor y la traición Reclámale a ella Reclámale a ella Reclámale a ella Reclámale a ella Porque la tuve que amar Si estabas tú Porque ha encendido mi pasión Y porque se apagó tu luz Reclámale a ella Reclámale a ella Reclámale a ella Dile por qué la amo Con todas mis fuerzas Porque el amor que yo te daba Ahora es ella Y que por ella bajaría Mil estrellas Mil estrellas Reclámale a ella Tal vez con ella Tú tendrías una respuesta Porque tal vez con mis palabras No entenderías la razón Reclámale a ella Después tú dile que te enseñe Cómo se debe amar A un hombre como yo Buena pa' reclamar la mujer, ¿no? Y tú que hija También a veces vayas Chulada, ¿no? Reclámale a ella Porque la tuve que amar Si estabas tú Porque ha encendido mi pasión Y porque se apagó tu luz Reclámale a ella Reclámale a ella Dile por qué la amo Con todas mis fuerzas Porque el amor que yo te daba Ahora es ella Y que por ella bajaría Mil estrellas Reclámale a ella Tal vez con ella Tú tendrías una respuesta Porque tal vez con mis palabras No entenderías la razón Reclámale a ella Después tú dile que te enseñe Cómo se debe amar A un hombre como yo A un hombre como yo Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y a cambiarte de dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas Por tu culpa estoy viviendo Y ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar A veces yo era muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece nunca brillan las estrellas Si oscurece nunca brillan para mí Una radiota y dos amigas Me acompaña Mi casa nueva Muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vivienda Y una cualquiera en la que ocupa su lugar ¿Cómo es posible conocer como siempre? ¿Cómo es posible conocer? A presentar Si a casa usted no está demente No me interesa ni saber a lo que yo Hace ya un tiempo No puede me interesar Y ya que me miro le dino Dos o tres cosas Hoy me arrepiento a ver la edad Y a mi amor Si alguna vez yo la miro maravillosa En ese tiempo Que el demente me trajo Y si ha venido que otra vez le dé cariño Váyase por donde vine, para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se acercó A presentar si acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo que no puede interesar Y ya que ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era yo Y si ha venido que otra vez le dé cariño Váyase por donde vine, para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Qué casualidad que nos encontramos Fue en este día Fue en este día Si viera que venía Pensando en ti Lo dije Tú que me acariciabas Y me despertabas Con tus amores Que casualidad que nos encontramos Que me acariciabas Que me acariciabas Hace mucho tiempo Que no te miro Cómo has pensado Si viera que venía Pensando en ti Ahora que estamos Vea tanto gusto De la ilestino Qué casualidad Encontrarnos otra vez Que feliz De la ilestino Y de la ilestino Saludos a mi compa Ronnie Saludos a mi compa Ronnie Saludos a mi hijo Yeah Ok ¡Otra ranchera! ¡Adiós compadre, para que le sigan piciando! ¡Vamos a placeros con la petición que están solicitando! ¡Saldando a mi compa Ronnie! ¡A todas las razas de Jerez Zacatecas! ¡A la raza de Prestillos! ¡Raza de Tecretón con todos los alrededores! ¡Cuánto! ¡A la raza de Tecretón! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡A la raza de Tecretón! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por esto te he ido bien! ¡Panada vuelvo a venir! ¡A ver! ¡Eres chiquita y bonita! ¡Y a ti como este quiero! ¡Sí! ¡Parece esa más bonita! ¡Corre tarde de Medenero! ¡B Coronavirus! ¡Ya no vivos de Virgen! Ahora vivo en Zacatecas, quisiera ser en la verdad Quique, ya no vivo donde vivía Ahora vivo en Tepetongo, hasta con él me la llevo ¡Aunque! ¡Arriba Zacatecas, cabrona! Cuando me gusta este rancho, por esto seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver al amor que tengo ¡Gracias! Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una truna, sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cuando al fin fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas muere Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestran sin saber Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Amor Chaparrita Y que ni te remosa, linda, vas creciendo Como los camomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grandes penebos Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Yúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúh Pequeñita y hermosa, cuando como vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacinando, te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, fingiendo mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Se estremecieron los pinos y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia, llegaba la lista negra De que seiscientos soldados, permitían sembrar la hierba La sierra de Motorito, Padiraguato también Estaba grande el arreglo, abarcó hasta San Javier Se juntaron los rancheros y compraron el cuartel Ay, vamos sin Sinaloa, te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama, por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos, ahora ya están en prisión Esto era año con año Siempre se podía arreglar, siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno, pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos, y así poder cosechiar Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo, de lo que les digo yo La joya es testigo del sol Digo a Mochil, Sinaloa, nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama, por el narco general Ahora la gente en la sierra, no va a poder arreglar Pido permiso señores pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa, de esas tierras el nacido Salvador, así es su nombre, López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía Nomás que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer Nomás que le brinque al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Y de los hombres que nacen ¡Eres de la Nueva! ¡Eres de la Nueva! ¡Muchas gracias! 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 La cosa que me incomoda el gusto debe bailar una hora y otra hora ya se puede arrebatar Cosa que me incomoda, también les he de aplaudir Que dentro de mi presencia, que dentro de mi existencia No lo puedo resistir Bailé del diablo, me parece ver bailar A mi adorada en brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Bailé del diablo, me parece ver bailar A mi adorada en brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Mirándote bailar con otro ensure loadіє Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor ¡Gracias por ver! Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor ¡Gracias por ver! 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 ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar. Adiós caballo Alazán, adiós caballo recinto. Adiós rancho del Tecual, también el de San Jacinto. Adiós caballo al Tecual. Adiós caballo al Tecual. Adiós caballo al Tecual. Adiós caballo al Tecual. Mi vida sin tu vida no significa nada, sería peor que la muerte si todo terminara. Tú eres lo más bonito que la vida me ha dado. Tú eres mi existencia, mi Dios y mi destino. Mi gran felicidad, mi gran amor divino. Tú eres mi riqueza, lo más bello del mundo. Mi amor profundo, mi corazón que ama su alianza. Mi gran amor profundo. Tú eres mi existencia, mi Dios y mi destino. Mi gran felicidad, mi gran amor divino. Mi gran felicidad, mi gran felicidad. Mi gran felicidad, mi amor divino. Mújito Dios y mi comer. Intenté olvidarte Es que la forma de sacarte de mi vida No había algo dentro que me decía Definitivamente no podía Intenté olvidarte Porque lo nuestro ha sido fantasía Porque mi mente te recuerda noche y día Ya no sé qué hacer con esta agonía Intenté olvidarte Pero mi corazón no me dejaba Mis ojos se bañaban con mis lágrimas Mis labios te extrañaban cuando hablaban Intenté olvidarte Intenté olvidarte Pero no puedo hacer todas esas cosas Si al verte sigues siendo tan hermosa Y aunque no estás conmigo Siempre voy a recordarte Y tú lo sabes que entre los dos Hay un bonito recuerdo que nunca vamos a olvidar Chiquiquiqui Intenté olvidarte Pero mi corazón no me dejaba Mis ojos se bañaban con mis lágrimas Mis labios te extrañaban cuando hablaban Intenté olvidarte Intenté olvidarte Intenté olvidarte Intenté olvidarte